Bueno chicos como saben el video de acá en ChavioLade vamos a ver un nuevo episodio de Agro o Agarro o como se llame la... en esta cosa y voy a vivir a probar los skins que he sacado que es el que solamente he sacado uno, no lo sé o tengo 350 monedas, pero no importa, no voy a gastarme mi plata en eso la verdad no tengo... no es que haya donado la verdad la verdad no me interesa les voy a usar el programa final vamos a ir a... intentar mejorar más que la última vez es la idea, la idea de... poder recuperar como hay otros el equipo ese está... un poco grande no sé cuánta gente hay jugando nooo mierda vamos a continuar, vamos a jugar yo sé que puedo, yo sé que puedo vamos a ver aquí, tú eres una mosquita potente y vamos a ver, es que lo logra wow qué pasó con ese tipo creció mucho 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 y el otro tipo uuuu uuuu aquí ese golpe cae mal así que hay que atacarlo pero no van a empezar a desaparecer sin ningún tipo wow se comió se comió al otro oh oh no Dios mío jajajaja jaja dos podres verga 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 esto es tan difícil la verdad ahi esta chile es chile es chile dragón me fidió me alimentó eso es algo que hizo alimentarme sinclaramente wow 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 fuck 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 corre a mi hijo de su madre no puedo creerlo vamos a saltar entonces nos mandaron publicidad pero no nos saltamos y no puedo creer me comió, era nada vamos a ver vamos a ver si ustedes ahí realmente puede ganar puede ser que se escuche todo lo de acá la música del video a veces pasa y tengo muchas ganas de grabar este lado con este video tenía ganas de grabar o agar es entretenido me gusto la ultima vez lo que grabé la verdad es que me quedo muy rey de hecho, me acuerdo que esa vez había crecido bastante y por lo menos, bueno, mi record había tenido mi record a lo mejor tal vez ustedes ya han crecido más que yo pero yo por lo menos llegué a esta para mi fuente pero le tengo miedo a estos tipos que son muy grandes la verdad se disparó ay dios mio y esto fantástico y esto está separado uff se lo comieron ohh dios mio no 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 me voy a ir no sabía a donde irme la verdad estaba con miedo ¡Fuck! 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 ¡Colombia me comió! ¡No puedo creerla! ¡Mierda! No puedo creerlo... ¡Puta mierda! Me han comido todo a la vez mis chicos Lo peor de todo es que cuando vas creciendo eres más lento Entonces... ¡Oh, mi amor! Ya se te hace más difícil moverte porque definitivamente no se puede moverte Por ejemplo, nosotros estamos casi del mismo tamaño así que por eso es que no nos hacemos daño creo que Porque tenemos un tamaño similar... ¡Uff! Pero... ¡Eso! ¡Gracias! ¡No! ¡Mira esa carita! ¡Que haganlo! ¡Eso! Queda saltarme aquí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Carme! Cuando ya eres muy muy grande yo creo que ya es más difícil que venga alguien más grande y te ponga a menos que te separe Y realmente... ...la recaes Pero... Por lo menos por ahora... ...vamos bien... ...vamos bien... ...vamos bien... ...estoy apagando el aire... ...nada como si... Pues... ...Colombia esta vez... ...me mostré comérmelo... ...pero... ...es más rápido que yo... ...probablemente no llegue a comerme una puta... ... ...wow... 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 ...ese tipo salta y se come todo... ...en serio... ...duh... ...fuck, man... ...ese tipo salta y se come todo... ...sigue siendo muy grande hasta... ...a pesar de que esta separada... ...ponerte cerca de él... ...ponerte cerca de él... ...realmente es un peligro... ...no me gustó con ese Bristol. Bien eh... ...Brasiles en... ...que no lo comento... ...que no me.. ...alguienes el datar el número uno... ...no sé si en este episodio... es muy duro entonces es como muy récord si me quieren entretener los chicos haganlo adelante yo soy encantado siempre feliz de escucharlo no, mierda puto tengo que saltar un poco más me he estado saltando la verdad no quiero llamarlo negativo este tipo se faltó o sea, te puede dar la suerte de que te comes a uno mas o menos gordito y automáticamente ya eres gordito no 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 mierda 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 NA NA